El Hotel St. Louis en Lisle está situado en el corazón de la isla de St. Louis, en París, a 250 metros de la Catedral de Notre Dame y el Barrio Latino. El establecimiento ofrece conexión Wi-Fi gratuita. Las habitaciones están insonorizadas y presentan una decoración clásica y vigas de madera a la vista. Además, disponen de aire acondicionado, televisión vía satélite y baño privado. Hay tabletas iPad disponibles, bajo petición. El Hotel St. Louis en Lisle es un establecimiento único con paredes de piedra a la vista, detalles en terracota y vigas de madera de roble. Todos los pisos disponen de acceso en ascensor, incluida la sala abovedada de piedra, donde se sirve un desayuno buce diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!